Música En este tutorial les voy a enseñar cómo tocar cumpleaños feliz o happy birthday en fingerstyle. Para empezar estamos en la afinación estándar. Música Música Ahí viene un ligado. Dado 4, dedo 3 y dedo 1. Hacemos el ligado. Seguido de un pequeño. Música Perdón, con dedo 2. Música Ahora lo retomamos. Música Hacemos el ligado. Música Hacemos un slide del 2 hasta el 5. Música Y el último es opcional. Música 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 Música